de economía Sergio Massa, se encuentra reunido en la primera reunión que tiene con la directora gerenta de aquí, del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, búlgaro, se dice Georgieva y no Georgieva como dicen en los demás otros canales que estamos escuchando siempre, acá los tengo los colegas que se ríen, pero bueno, es el nombre que tiene. Hace exactamente 29 minutos que empezó la reunión en la que se van a revisar justamente los resultados de la segunda revisión del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Por ahora lo que se dice es que no es tan duda de que se apruebe esta revisión y de que llegue a la Argentina el desembolso por 4.100 millones de dólares que van a ser utilizados para, bueno, volver a pagar lo que se le debe la FMI. Este es el acuerdo que se había logrado con el anterior ministro Martín Guzmán y su gestión. Y ahora lo que estamos esperando justamente de la expectativa es que ahora a la salida se haga un resumen de todo lo que fue esta mega gira. Hay que decir que fue mega gira porque fueron 7 días. Y en poco tiempo muchos asuntos por resolver, Adrián, querido. En poco tiempo, a ver, se precisó y se dispone, viste, situaciones bastante importantes para la Argentina. Seguiré, a ver, yo digo, son las primordiales, la respuesta de Massa con respecto a Giorgio, lo tenemos acá a Pablo Vinucur, que el tema va a ampliar más tarde, pero lo importante es decir que en tiempo récord se tocaron muchos temas, pero álgidos para la Argentina. Sí, sí, desde luego, temas que van desde, por ejemplo, destrabar los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, que estaban ahí por otorgarse, pero que no lo hacían justamente por desconfianza hacia la situación económica de la Argentina, la situación macroeconómica en particular, que no daba garantías acerca de lo que se iba a hacer con ese dinero. Y también los anuncios de inversión por parte de los empresarios petroleros que están ya operando en vaca muerta, particularmente Chevron y la empresa Total, que anunciaron inversiones por 1.030 millones de dólares para el año próximo. Esto es un punto muy importante porque fue uno de los ejes de esta gira, que fue una suerte de relanciamiento de la gestión actual del gobierno, ¿no? Totalmente. Se trata de la gestión del gobierno de la Argentina. Bueno, a eso quería ir, mi querido Adrián. A ver, que me cuentes aquello que se desprendió en estas reuniones, la especulación que también se va teniendo en los Estados Unidos con respecto a este representante como Sergio Massa, ministro de Economía, este superministro, no le gusta que le digan así, pero bueno, tiene tres carteras a su cargo. Lo importante es contar eso, ¿no? ¿Qué es lo que no trascendió, pero que seguramente vos sabés? Bueno, entre lo que trascendió y no trascendió fue la buena impresión, los gestos, ¿no? Por ejemplo, artículos en la prensa económica de aquí, particularmente el Financial Times, que suele ser muy duro con la Argentina, en este caso habló de medidas auspiciosas, favorables o más cercanas al libre mercado como la instrumentación del dólar soja y el dólar tecno, pero también gestos como el de hoy mismo, hoy más temprano. El ministro Massa y su comitiva fueron al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Ministerio de Economía sería, y no estaba previsto que apareciera la titular Janet Yellen, la mano derecha de Biden, la más importante, digamos, autoridad económica aquí, se sumó a la reunión, tuvo mucho interés en saber cómo seguía adelante la situación de la Argentina y cómo sobre todo se apunta a estabilizar la preocupante situación de la Argentina, lo que tiene que ver sobre todo con inflación y con ingresos, con las arcas flacas en dólares, ¿no? En ese sentido hubo muchas buenas noticias, ¿no?, respecto a fondos frescos, ya sea o de préstamos o de inversiones. Cuando me decís la palabra fresco me da miedo. Cuando me estás con toda la palabra fresco me da miedo. A ver. Pero vos recién dijiste álgido, y álgido es frío, frío confinante. Sí, sí, bueno. Así que no soy tan helado como vos, en ese sentido, por lo menos. Pero, bueno, hay una palabra que se lo voy a decir en algún momento. El ministro usa mucho que es prístino, ¿no?, que es como claro. Ah, mirá. Y yo lo decía mal, yo decía prístino toda mi vida. Fui al diccionario de Real Academia Española, le iba a decir, es prístino, ¿no?, es prístino. Podés creerlo. Pero, bueno, el tema es que acá, en este caso, estamos hablando de álgido y de frío. No es lo que parece. Vamos a ver. Por ahora eran muy prudentes en la delegación. Decían que marchaba, si tuviesen que calificarlo de 0 a 10, le daban 5 puntos hace 3 días de esto. Ahora vamos a ver qué pasa con el FMI, con esta reunión que era la frutilla del postre de todas las gestiones, ¿no? Claro, el culmina de la gira de masa, claro. Claro, exactamente. Porque vos me preguntabas por lo que no se ve, por lo que no trasciende, y lo que no trasciende un poco es eso. Es ver cómo la Argentina se posiciona ahora, no solamente ante los organismos multilaterales de crédito, sino ante cómo se mejora la situación con las empresas, con los inversores, que no querían saber absolutamente nada. No, que le mencionabas la palabra argentina y ya les daba miedo y es cosor. Eso sí que tenía el pensamiento álgido, mi querido, debo decirte. Bueno, te mando un abrazo grande. Estás muy bien. No sé si estás tomando sueldo, pero se te ve así como lozano, ¿viste? Estás como fuerte ahí, ¿no? Apagá la cámara sola. Lo que pasa es que vos estás álgido, yo estoy candente. Pero eso es el rayo candente de acá, de Washington DC, que todavía estamos en verano. Bueno, dejá de dar declaraciones que después salimos de todos lados, por favor. Gracias, ya, querido. Abrazo grande. Y qué vas. Bueno, nos vemos. Mirá, y saluda con besito y todo, te manda así, ahí estamos. ¿Viste que te da besito y todo? Sí, siempre. Es así, besuca y de todo. Y para su fans club, ¿viste? Ah, tiene fans club. Sí, sí, pero publica mucho con la Pagano, me parece. Muchas fotos con la Pagano, ¿viste? Pareja y algo raro.